En un esfuerzo por evitar la propagación del virus COVID-19, a partir del sábado 21 de marzo se cerrarán las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos a los viajes no esenciales, informó el canciller Marcelo Ebrard. Estamos de acuerdo con la necesidad de un esfuerzo conjunto enfocado en prevenir la propagación del virus COVID-19 y abordar los efectos económicos resultantes de la reducida movilidad a lo largo de nuestra frontera compartida. Por lo tanto, los viajes considerados esenciales deberán continuar sin obstáculos durante este tiempo. Para garantizar que los viajes esenciales puedan continuar, México y Estados Unidos restringirán temporalmente los viajes no esenciales a través de sus fronteras. Los viajes no esenciales incluyen aquellos que se consideran de naturaleza turística o recreativa. Esta iniciativa conjunta comenzará a las 001 horas del sábado 21 de marzo en toda la frontera terrestre entre Estados Unidos y México por un periodo de 30 días, sujeto a extensión previa revisión entre ambos países. Reconociendo el sólido vínculo comercial entre México y Estados Unidos, acordamos que nuestros dos países, en respuesta a la situación de salud global y regional en curso, requieren medidas particulares, tanto para proteger el comercio bilateral como las economías de nuestras naciones, así como garantizar la salud de nuestros ciudadanos. ¿Qué temas estamos tocando? ¿Cómo frenamos la propagación del virus? Sobre todo porque Estados Unidos tiene más casos que nosotros. Ellos van adelante que nosotros en el número o en el avance de esta pandemia. Entonces, ¿cómo podemos hacer la propagación en la zona fronteriza y hacia México? Es mi preocupación, la de ellos en Estados Unidos. Segundo campo, segundo tema, es de la atención de la emergencia. Ahí hay mucho trabajo que están haciendo secretarios de salud y los dos equivalentes en los consejos de salud, el tercero, la investigación o compartir la información para buscar la vacuna o la solución que tendríamos como Norteamérica, incluyendo acá, frente a la pandemia. Entonces, ese es otro campo. El otro campo muy importante que es la economía. En la frontera sur se echó a andar ayer en coordinación con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Salud Federal, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy se incorporarán las autoridades de Guatemala, nuestros cónsules, especialmente en Tecunumán, que es el más cercano a la frontera, está participando también en una coordinación sanitaria para asegurar dos cosas. El estado de salud de los migrantes que se encuentran en estos momentos, en alguna instalación nuestra, de los que todavía hay en tránsito, pero también de los mexicanos residentes. En la frontera sur se echó a andar ayer en coordinación con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Salud Federal, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy se incorporarán las autoridades de Guatemala, nuestros cónsules, especialmente en Tecunumán, que es el más cercano a la frontera, está participando también en una coordinación sanitaria para asegurar dos cosas. El estado de salud de los migrantes que se encuentran en estos momentos, en alguna instalación nuestra, de los que todavía hay en tránsito, pero también de los mexicanos residentes en los municipios fronterizos. Estamos atendiendo en redes sociales a través de las cuentas verificadas de nuestras embajadas y consulados y solamente los funcionarios que están identificados como tal en redes sociales están atendiendo consultas. Y adicionalmente, para atender esta crisis en la cual, como han narrado el canciller y los subsecretarios, hemos habilitado, hay varios miles de mexicanos en el exterior quizás o ha habido a lo largo del proceso, entonces hemos habilitado un sitio web especial para que todos se puedan registrar y sus solicitudes sean canalizadas a las embajadas o consulados correspondientes.